¡Vale! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! No! ¡No! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! Guarda Patrick! ¡¡Guayos David! Son Bluedly Reguther. ¡Quedan dos, ¿no? ¡Guayos! ¡Vamos! 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 ¡Ahíίemo, Marinha eh! ¡V明白 el calor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pablo! ¡Un minuto! Un minuto, para un minuto. Un minuto, para un minuto. Un minuto, para un minuto. Un minuto. Un minuto, para 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 un minuto. Un minuto.